esta es la terapia de la mañana y nos estamos preparando para el día decisivo las elecciones del dos mil dieciséis donde se elegirán a los congresistas los representantes en el en la legislatura estatal en el condado bueno en el senado federal en la cámara de representantes en la presidencia en todos lados tengo a Jimmy Torres del grupo Vota Boricua con nosotros Jimmy eh hablábamos fuera del aire sobre sobre la importancia que es salir a votar y también sobre la importancia que tiene la iglesia en un proceso electoral como este yo le digo a todo el mundo que hablo en Puerto Rico le digo mira aquí nosotros no estaríamos en pie si no fuera por la iglesia y por los ministerios por los ministerios evangélicos que hacen tanto por nuestra gente tú sabes que hay gente hay gente incluso de alguna de algunas áreas de de iglesia que que incluso dicen que que la gente algunos dicen que sí que tienen que salir a votar otros motivan poco a la gente por lo menos en el caso de la iglesia del calvario y de esta radio siempre motivamos a que tenemos que expresarnos a través del voto pero que tendrías que decirle a la persona que que piensa que ya la suerte está echada y que no hay que salir a votar mira la las decisiones las decisiones como en lo que se usa el dinero del estado son decisiones políticas todos son decisiones políticas al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios y el señor así que lo que se refería a él que el lo que se le pagaba al gobierno para que el gobierno hiciera unas cosas que le toca al gobierno es una esa responsabilidad política nosotros tenemos la obligación de votar por quienes toman esas decisiones mira y estamos hablando volvemos al tema de de que tú recibes cuando llegas aquí y tú te montas en un carro y pasas de de virginia hacia el norte tú vas a encontrar lo que se llama un safety network que que no es otra cosa que un estado que da que tiene una serie de beneficios para los migrantes las personas que se mueven de un estado a otro pues en el caso de puerto rico llegan a un lugar y se pueden encontrar vivienda de emergencia pueden recibir una una compra una compra a su llegada porque gente que llega sin nada etcétera etcétera todo eso todo eso en el caso de florida no existe porque la gente que estaba al favor del gobierno en la migración como un problema cuando la migración realmente si tú miras la llegada de los puertorriqueños lo único que nosotros hemos hecho es mejorar la economía de florida echar para adelante a la florida y crear un sistema ayudante yo no sé si tú sabes que cuando los puertorriqueños se mudan aquí una de las cosas que hacen es que compran casa pero desde que se mudan a que compran casa pasan unos años y unos años a veces de necesidades innecesarias porque el estado podría proveerle ayuda a la gente para que no tenga que sufrir nadie no se supone que este mundo nadie venga a sufrir pero por qué no lo por qué no lo hacen porque habiendo por ejemplo tanto hispano aquí o tanto puertorriqueño porque los puertorriqueños por parte del gobierno no reciben ese valor que deben recibir porque porque la gente que está todavía en las estructuras de gobierno de la florida eran una gente que tenían otro otro tipo de vida era un si tú miras si tú miras la razón por la cual la capital del estado está en calajasi este es un estado completamente agrícola si tú hablas con gente que lleva más de 30 años aquí te van a decir donde está la obití eso lo que habían eran vacas hace 30 años atrás nosotros hemos construido todo esto la población puertorriqueña ha crecido al ritmo del crecimiento de disney como uno de los lugares más importantes que se visita en el mundo entero y todo este crecimiento lo hemos ido generando nosotros mismos sin embargo ese cambio en las estructuras de gobierno no se han dado a la misma velocidad que ha crecido nuestra comunidad pero jimmy yo yo cuando la dicha es buena yo te quiero hacer una pregunta porque por lo general cuando pensamos en que no se han ocupado de la comunidad puertorriqueña en primer lugar me imagino que lo que busca boricua bota es demostrar en este estado que los puertorriqueños son una fuerza electoral pero en segundo lugar todo aquel que tiene un apellido gringo trabaja en favor de los puertorriqueños y todo aquel que tiene un apellido hispano trabaja en favor de los puertorriqueños muy buena muy buena pregunta yo me opongo de todo corazón a cualquier vestigio de nacionalismo el nacionalismo es una para mí es un error en términos de que el discurso por ejemplo de uno de los candidatos a presidente que es un discurso nacionalista es un discurso que puede que puede ser avasallador en contra de una raza cuando tú le echas la culpa de los problemas del país a los mexicanos y a los latinos eso es un pensamiento nacionalista esto no tiene que ver nada con el apellido tiene que ver con el pensamiento y con la obra que es a última hora lo que uno le tiene que rendir al señor es lo que tú digas lo que tú piensas sino lo que tú estás haciendo lo que tú haces todos los días por la comunidad lo que haces todos los días cuando tú estás en tu trabajo tú maltratas a un vecino tú le niegas agua a alguien tú y cuando tú miras ese trato y cuando tú miras tus acciones eso es lo que nosotros vamos a mirar entonces hay gente que tiene apellidos en español que no han hecho las cosas que tienen que hacer hay gente que tiene apellidos en inglés que han hecho las cosas que tienen que hacer o sea no hay que mirar el récord de la gente eso es lo que queremos hacer con Boricobota y nosotros no no nos encargamos vamos a encargarnos de hacer lo más que podemos en este momento está en pleno crecimiento la organización esperamos en el 2018 estar en mucho mejor posición pero ahora mismo nuestro esfuerzo mayor es porque puerto rico nos necesita sacar la gente a votar y que nos cuenten mira te voy a te voy a dar un ejemplo vamos a usar el congresista maica que está en el norte de orlando corriendo en seminole county en esa área yo no sé si maica pueda ganar o no pueda ganar las elecciones en el punto pero si hay una cosa que yo que una gente que conoce a maica que lleva como como 30 años en el congreso de momento maica empieza a decir hasta frases en español y empieza a ir a los eventos de los puertorriqueños eso no pasa por casualidad eso pasa porque se ha mudado una gran cantidad de puertorriqueños a su distrito y y se ha dado cuenta que si el ritmo sigue como va el número de puertorriqueños va a ser absolutamente necesario para él salir electo ahora como sabe nosotros vamos a tener un congresista puertorriqueño porque el distrito siguió creciendo y nosotros vamos a tener un congresista puertorriqueño en el en el distrito 9 y entonces como nosotros podemos aprovechar esa oportunidad el voto de la fuerza del voto puertorriqueño para ayudar a puerto rico y me voy a dirigir si tú me permites exclusivamente al tema del medicaid medicaid el pueblo de puerto rico gasta más de 2 millones de dólares al año en pagar un sistema de salud pública para atender a la mamá a la abuelita a la tía a la hermana de nuestros radio oyentes en lo que llamaban la tarjetita la gente puerto rico esa tarjetita se queda sin fondos en marzo del 2017 pero una cosa horrible entonces la alternativa que va a tener el gobierno es quitarle los servicios de salud a casi medio millón de puertorriqueños y dejarse solamente unos poquitos de servicios a otro medio millón porque más de un millón de puertorriqueños que tienen servicios de salud y a nosotros no hubiésemos sido tratado de manera discriminatoria por el congreso de los eeuu desde 1967 todo ese programa se podría pagar con fondos federales porque así se le paga a todos los estados de los eeuu hay fondos federales para pagar el programa de medicaid en el caso de puerto rico en la legislación original presentada por el presidente johnson en 1965 incluía puerto rico en barlo en 1967 el congresista el senador republicano de carolina del sur strong termen decidió que puerto rico no debía estar en esa ley y nos sacaron bueno esa es una de las razones por las que tenemos que salir a votar jimmy torres te agradecemos del grupo orico a vota te agradecemos esta esta orientación que nos ha dado en esta mañana me gustaría si me permite anunciar un evento que tenemos este domingo este sábado el sábado 29 vamos a tener una caravana vamos a tener plenero vamos a tener música vamos a vamos a tener al final de la caravana vamos a traemos de puerto rico a silverio pérez este vamos a pasarla a lo más bien y vamos a salir de la curry ford esquina semorán boulevard en lo que era el antiguo keymark en ese parking ahí nos vamos a juntar y por ahí vamos a salir una caravana en las áreas de orlando para que todo el mundo sepa que puerto rico está de pie que puerto rico no necesita y que nosotros vamos a cumplir prestándole nuestra voz al pueblo de puerto rico muchísimas gracias rey siempre es un placer hablar contigo y gracias a tu residencia y yo los bendiga todo y que dios bendiga puerto rico gracias y felicidades también a ti por este gran esfuerzo que estás haciendo para para sacar la gente a votar muy buena información esperamos que antes del 8 de noviembre vamos a estar hablando de nuevo sobre cómo van los preparativos y cómo la que más la gente debe saber te agradezco jimmy por la información nosotros vamos a regresar en breve con más aquí en la terapia de la mañana y y y y y y y y y